CENOS A LA OBRA Pintadita tu salud es un proyecto de arte creado por Mercedes Godoy y Sofía Álvarez, quienes se inspiraron en la pintora australiana Wendy DePell, la primera en pintar con los senos con la finalidad de ayudar a las mujeres de escasos recursos. El proyecto consiste en la creación de una serie de pinturas hechas con el pecho de mujeres que hayan sobrevivido al cáncer o de voluntarios que apoyen a la causa. De una pintora australiana que pinta con el pecho y sus cuadros los vende a, no sé, subastas o lo que sea y el dinero lo dona a una fundación de mujeres de escasos recursos con cáncer de mamá. Entonces dije, está padre, ¿no? Un año lo guardé aquí abajito de mi mesa para que no se me olvidara. Y siempre lo veía y decía, ay, pues a poco no he de poder. Las obras se hacen usando pintura vegetal con la que se imprime un monotipo, es decir, una pieza única de ese diseño. El objetivo de esta dinámica es que se pierda el miedo a tocarse. Si va a ser para mujeres con cáncer y el pecho, la piel del pecho es la más sensible, yo creo que de todo el cuerpo, y tienen cáncer, pues hay que cuidarla mucho. Dije, pues esta está padre, esta pintura está muy bien. Y tenemos un maestro hace 25 años que viene y sigue aquí los martes. Me dijo, agrégale vinagre y sal para fijar el color. Y ya con eso te dura toda la vida, ¿no? Pues órale. Es muy fácil, o sea, con la pintura esta de atole, te la pones en el pecho. Es un sello. Si te pones rayitas y pones un papel, imprimes rayitas. O sea, no hay de otra. Si mueves el papel, pues las rayitas, ¡vum!, como que agarran velocidad. Eso es todo. Durante un día en el mes de octubre, se exponen las pinturas para subastarlas. Los fondos recaudados se destinan a los proyectos de Fundación Salvati en beneficio de mujeres de escasos recursos víctimas de cáncer. El cáncer de mama es una enfermedad que año con año cobra miles de vidas a nivel mundial. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, se estima que tan solo en México al año se diagnostican 23.000 casos de cáncer de mama, equivalentes a 60 al día, convirtiéndolo en el tipo de cáncer con mayor prevalencia entre las mujeres. Aunque parece haber mucha información sobre la enfermedad y su prevención, la realidad es que falta mucho por hacer. Pintadita tu salud es un proyecto sin precedentes que nos invita a concientizarnos sobre la importancia de la autoexploración y nos permite a través del arte involucrarnos en una causa fundamental para nuestro género. Además, Pintadita tu salud es un mensaje de aliento para que todas esas mujeres que están en su lucha por vencer la enfermedad no se rindan. Lo que siempre les digo ayudar es de buena suerte. A mí ya no me pueden decir que no, porque lo he experimentado nueve años. Se te regresa, pero al triple. Si ayudas sin esperar retribución alguna, entonces tendrás buena suerte. Yo soy Polly Huerta. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en nuestras redes sociales como Contrarreplica MX. Dale me gusta y comparte. Gracias.